que más parceros de enfocado sean todos bienvenidos el día de hoy les quiero presentar un parcero de aquí de Cali este man es uno de los guitarristas alternativos más buenos de aquí de la ciudad que yo conozco es productor musical, le pega el diseño, canta baila, hace de todo que más Macio, como vamos brother dímelo, dímelo, todo bien gracias por esta invitación que chinga estar acá, brutal que más Macio, contame un poquitico que andas haciendo, como va esa música brother papi andamos andamos camellando fuertemente todos los días componiendo retomando procesos también como la producción pero más que nada estoy como desarrollando mucho el proyecto artístico de Macio ¿por qué dejaste de producir música brother? fueron la verdad fueron como varias situaciones al mismo tiempo como una serie de situaciones al mismo tiempo yo cofundé un sello independiente en Cali que se llama Miracali y y ahí fue que yo empecé como a desarrollar mi proyecto artístico yo ya venía como produciendo varios proyectos de la ciudad como D'Aware's Damper Junior Zamora bueno varios parceros y en ese momento pues me pasaron muchas cosas como que empezaron a surgir muchas oportunidades y básicamente me abrumé como que estaba muy lleno de mucha cosa y a mí se me plantó en la cabeza esta idea como de desarrollar mi proyecto y no me daba no me daba como la vida la cabeza el tiempo entonces empecé como a buscar ese espacio y y bueno ya ahí automáticamente se dio como que poco a poco me fui como alejando de eso y empecé más como a escribir y a grabar mis canciones a tocar showcases la cosa hacer los videos y como empezar este caminito de artista que pues no llevo mucho llevo como que un año y medio dos años más o menos o sea que vos empezaste produciendo y te tiraste a cantar sí ¿por qué te tiraste a cantar? parcer la verdad para mí es como un proceso más espiritual ¿sabes? como porque o sea yo lo quería hacer desde siempre sí siempre lo quise hacer solo que tenía muchas barreras en la cabeza ¿pero siempre cantaste o dijiste? pues yo más que nada como que rapeaba escribía barritas y como que quería hacer eso pues yo entonaba ya pues por la formación musical y eso pero el tema como de desarrollar un proyecto artístico frontear vivencias letras toda la movie como que siempre lo visualizaba pero como yo vengo un bagaje súper musical el tema del aceite está muy en la cara el tema como de la trivialidad la competencia como y todos esos ingredientes humanos que el ego el ego el ego papi para mí detrás de la cortina era súper cómodo no pasaba nada no pasa nada que vaya y se tiren a los leones estos manes yo estoy tranquilo en mi laboratorio entonces yo veía mucho ese tipo de cosas como todas las trivialidades y eso como que me hacía no yo mejor me quedo tranquilo atrás haciendo lo mío no sé qué pero par se pasó el tiempo y con Damper sucedió como una oportunidad hicimos un free y lo tiramos y la gente la gente dio un feedback que yo no esperaba yo esperaba todo el aceite de todos los raperos a los que he producido y no como qué aspero qué chimba entonces me motivé full yo dije uy era pura mierda de mi cabeza o sea pero la transición de productora a cantante que te decían los parceros porque muchas veces dicen este marica debería quedar sea ya quieto este marica que hace cantando papi lo hace mejor produciendo ¿cómo fue esa vuelta? tal cual papi tal cual no falla ahí fue donde empecé como a pillarme todo este proceso espiritual que yo llamo pues como entender el ego mío y el de los demás negativo y positivo porque pues par salud mental ¿me entiendes? como que uno uno verás y asume todo lo que le dicen ¿me entiendes? y casualmente sí pasó mucha gente me apoyó como que incluso se sorprendió como que uy yo no sabía qué chimba pero otros que yo estaba como fomentando mucho su proceso artístico haciendo parte de su proceso artístico y todo como que como que ah entonces vamos a hacer competencia ah entonces ya no me vas a camellar a mí ah Macio me quitó a Macio pero pero ¿por qué competencia? o sea yo no entiendo papi la gente la gente con sus visajes pero yo en ese momento no lo entendí yo me lo tomé muy personal como que yo dije uy qué piroada weón o sea éramos parceros te estoy apoyando de cero weón y yo pensaba como que como a lo gringo pues que los parches y la movie y no como que mucha gente quitó y fue como exactamente tal cual como que ah no es más artista entonces ya no se la doy y yo pillé todo eso weón pero pero no sé yo lo empecé como a camellarlo yo empecé como a trabajarlo como a entenderlo de la manera correcta y me di cuenta que era cosa de ellos weón o sea es como la vida misma parcer gente que te dice en dónde tienes que estar versus lo que vos querés ¿por qué determina la relación con Miracali? ¿por qué tú sales del sello donde donde fuiste es funder digámoslo así digamos que fueron diferencias de visión en un momento se comenzó como algo súper orgánico como la visión del comienzo era como una colectividad de colaboración entre productores artistas donde todos nos íbamos a colaborar en los proyectos propios de cada uno a forma de trueques y esa era la visión inicial de un momento a otro weón eso cogió una velocidad y y una ambición muy diferente y un norte muy diferente como empresa empezó a adquirir otras visiones weón y poco a poco al pasar del tiempo como que yo ya me sentía cada vez más afuera de esa visión hasta que pues tomé la decisión y hablábamos y todo estuvo complicado al comienzo fue personal pero pero así mismo como lo digo parce uno tiene que curar y exteriorizarlo también para que los demás vean que a veces son bobadas llevarse las cosas del corazón weón solamente hay que salir adelante y cada uno ir por lo suyo de la manera más sana tú hablas de una parte espiritual que que practicas ¿en qué está basada la espiritualidad demasiado? ¿en qué estaba? ¿en qué está basada tu espiritualidad? palabra tan dura difícil es pesada palabra papi es que mi espiritualidad está basada papi en en salud en la salud mental en la salud emocional como que pues parce yo me di cuenta que si yo me llevaba ruidos adentro y no los manejaba y no los curaba me estaba enfermando weón y me estaba esquineando y como el amor propio ¿me entiendes? es decir valgo o no valgo como así weón o sea ¿en qué momento vos perdés eso de vos? entonces para mí es la espiritualidad es eso es como el ancla la conciencia que me lleva a recordar ahí papo todo bien son voces externas no pasa nada vos sabes lo tuyo el tiempo es el tuyo es tu ritmo vos sabes que lo que crees y que lo que te hace feliz que te da paz la gente que hable lo que tenga que hablar weón y la demora es que cada uno porque es que muchas veces esas personas tienen problemas espirituales weón la gente que te tira hate de frente sin fundamento la gente que que te trampea la gente que es hipócrita la gente que es doble todas esas maricadas porque tienen rotos weón tienen rotos y a no todo el mundo le gusta ponerse el espejo en la cara weón esa es la espiritualidad para mí como que hacerme ese mantenimiento a diario porque es a diario papi como lavar los platos como tener la cama que lo regulate papi estás muy ególatra estás muy abajo ta 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 estás muy distraído lo que sea que hay que arreglar eso de trata papi como que esa conciencia de mirarse y ponerse para para lo de uno para los sueños parce porque la vida es una sola ¿cómo está conformada tu familia? mi familia bueno yo tengo un hogar muy hermoso tengo una hija de 10 años mi esposa que es la mamá y ya somos los tres y mi perrita Almendrita ya un hogarcito tranqui ¿qué ambiciones tiene hoy en día Macio en la música? muchas quiero que quiero que pues la premisa fundamental es transmitir un mensaje ese es como mi propósito con la música ya no es tanto plata ¿sabes? en un momento lo fue cuando empecé a vender beats por todos lados parce pagar colegio a punta de beats pagar servicios a punta de beats pagar arriendo y toda la movie a punta de beats para el que es músico desde cero sabe que es como que wow porque aquí normalmente nos dicen que la música no sirve para un culo que la música no da plata ¿me entiendes? entonces cuando nos gusta mucho la movie es como ya demostrarlo y pues yo pasé todo ese proceso de pronto yo me atrevería a decir bien dicho me atrevería a decir que hoy en día es más breve que digamos hace 10 años claro hoy en día siento que la gente sí puede ver más platica más breve de la música que hace 10 años hace 10 años papi yo por eso me volví beatmaker fue un proceso de papi yo soy guitarrista desde los 12 años yo tuve bandas de metal de hardcore yo estuve dándole durísimo a la cena hasta que murió el rock en Cali y ahí bueno ¿qué sigue? ¿qué sigue? siempre buscando conectar porque pues la música no es para vos tocar de la pared y ya y que no pase nada porque siempre necesitas conectar y en esa búsqueda parce mayoría de edad bueno mijo usted qué mucha musiquita y qué muy bueno pero la plata qué usted ya está valiendo pescado aquí mijo cómo es ahí fue donde yo dije bueno guitarrita como que no como que cuál es el camino de la guitarra chisguiar serenata pedagogo no no me diga entonces ahí empecé yo como cómo hago para seguir haciendo música porque me fascina y ahí papi ahí di con el hip hop con toda la cultura urbana un par de cositas y empecé a ver plata güey yo dije esto tan grato güey qué chimba por hacer lo que siempre he hecho me pagan una re chimba así lo hice un buen rato parce camellé con varios procesos de la ciudad como muy creyente papi andaba en una movie súper creyente parce viendo viéndola donde nadie la veía ¿me entiendes? y empecé a hacer esa vaina papi muy motivado también de ver billete como que yo dije no parce ya esto tiene que ser y me daba cuenta de cómo yo extravaba las cosas yo trabajaba desde los 20 años papi he trabajado en empresas diseñando no duró cuatro meses me aburro por la noche estallaba en el estudio doblándome toda la vida papi para buscar la papa y esa movie y llegó un momento donde yo dije me mamé renuncié cogí la liquidación papi monitores interfaz controlador vamos a darle instagram publica beats papi empezó a sonar eso en la usa por todos lados hoy en día saben cómo es eso ya está beat stars ya hay un resto de vainas y papi empezó a llegar la vuelta y yo ok esa es la movie esa fue la etapa de más yo productor de los trabajos locales que has hecho ¿cuál ha sido más grato para ti? locales con artistas locales todos no mentira no todos muy generoso pero pero si la mayoría o sea al final yo curé muchos procesos parce entonces es más es más fácil decir con quienes no pero no aguanta quemarlos pero claro que aquí nosotros le damos acá de frente sin miedo y nosotros acá quemamos a todo el mundo ¿no Fer? Fer hay afortunadamente solo me topé con un par de artistas que eran como muy wannabes en el sentido en todo sentido como que no hombre no hombre le voy a hacer una pregunta me caliente yo sé no aquí mire si si la gente de Cali tuviera un poquitico de la mentalidad que tienen los dominicanos fueran millonarios porque nosotros nosotros le llevamos años luz en todo en tipo de país en la industria pero esa gente hace mucha más plata que nosotros en la música porque ellos no manejan el rencor sino que saben cómo hacer sonido pero nosotros desde Enfocados estamos creando esa cultura de sonido buenísimo entonces la pregunta es la siguiente dame tres artistas de Cali que no trabajarías ¿por qué? porque son complicados porque son más productores que el productor o porque no pagan o porque no pagan o joden mucho o joden mucho ay papi aquí están ustedes de productores son los productores pues mira que no muy jodido a esos artistas que le dicen papi muela la mezcla y uno le envía el mismo archivo eso quedó duro papi los secretos revelados ahí fue mentira yo sí muevo las mezclas muchachos yo sí les subo ya pillaron papi papi no solo hay una persona ya que lo pones así pero uy no aguanta quemar a una sola como que o todos en la cama o todos en el suelo si no aguanta quemarla o sí mándelo no eso ya mucho miedo mucho miedo muy políticos no 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 que hemos aprendido bueno entonces cambiemos la pregunta la polaridad con qué artista con qué artistas locales dame tres con los que te gustaría trabajar en estos momentos que Macio dice uff yo hace pelado le haría un proyecto chimba que yo no haya trabajado con ellos sí que yo no haya trabajado con ellos uff Brambell aunque él es parcero pero nunca he trabajado con él de los bravos que ha llegado aquí enfocados Brambell tenemos un podcast para lanzar de Brambell bravo duro durísimo y si son parceros porque nunca se ha dado como esa colaboración entre ustedes buena pregunta qué pregunta Laura Brambell y por qué no le preguntamos más bien a Macio papi yo estoy puesto yo estoy puesto sí llegate llegate Macio aquí en Cali se viene desarrollando yo a todo el mundo le hago estas preguntas se está volviendo genérica pero hay que hacerla porque ese es el movimiento que nos está representando afuera entonces pues hay que hacer la pregunta genérica nos está representando afuera sí cielo pues quién más nos está representando a nivel nacional fuera de Cali ah ya ya ahora fuera de Cali sí pero afuera haga la pregunta usted ahí qué piensas de la nueva ola del chacaleo en Cali la respuesta a tanta Nea Cali necesitaba su Nea no había no tenía ese nombre no estaba definida como no sé cómo llamarlo marca terminología no sabían cómo decirle en Cali a los Neas de Cali pues ya saben los chacales brother por ese lado bacano y como productor qué piensas de las producciones que están haciendo porque es que a uno le llega y uno escucha yo no yo no soy consumidor de de todo el mundo dirá no Gemini negro le gusta un perreo yo soy más consumidor de Brian Manai de del R&B americano pero yo no yo no escucho yo no escucho tanta música local cosa tal de que tenemos que empezar a consumir todo música local para hablar con un poco más de argumentos los temas musicales cuando los tratemos pero qué pensás desde la interpretación vos que sos productor el tema de la producción y finalización de los temas de Chacaleo yo creo que el hype del Chacaleo no es su producción musical y no es la musicalidad el hype es el storytelling que tiene el Chacaleo y hoy en día los proyectos artísticos lo que más compra la gente o lo que más conecta a la audiencia es el storytelling más allá de una canción la gente se vuelve fan en esa voz no de la canción y si es de la canción probablemente se hace un one hit wonder a no ser de que saques más porque eso es que si me entiendes hay que las narrativas entonces para mí la vuelta del Chacaleo es eso storytelling es la representación del gueto de Cali de los chacales porque producción musical me parece que no es mala aquí en Cali había un chacal muy famoso que era el chacal de Eventos Leeds yo sé que los que no les cool tienen que saber quién es el chacal de Eventos Leeds cuando hacían show en Eventos Leeds salía pues la vieja y el man ¿no? te contaron no te contaron el que no haya ido a Eventos Leeds yo vi fotos a este fue el único que no le tocó porque este es modelo modelo 2000 2004 no salía el chacal pero le decían el chacal porque cargaba una herramienta como el negro de whatsapp no el man estaba pero todavía el chacal mataba a la que le atravesaba esa es la historia de los chacales que yo conozco aquí en Cali el chacal de Eventos Leeds seguro quieren ser así estos manes brother ¿y con quién te montaría en un tema de chacaleo? parce con el que fluya yo no estoy cerrado yo no estoy hermético a esa movie pues hay cositas que yo no me la vivo ¿me entiendes? ¿como qué? yo no soy gangster yo no vendo droga yo no sé no sé no mato a nadie ¿me entiendes? o sea ¿qué va a ser chacaló y qué va a estar gente? lo más cagada es que pegue 12 puñaladas hablando clarinete sí si no no te creen obvio si si no no te creen vas a ver y pues los que más tienen números o engagement con esa movie pues hacen cositas parce son gangster sí obvio ellos pues ellos mismos lo dicen es real pues sí ¿a qué le está apuntando Macio en este 2023? papi hacer muchísima música hacer mucho catálogo quiero lanzar muchas canciones probar otros escenarios me gustaría mucho llevar la música afuera no sé a otros países también por Colombia hay muchos territorios de Colombia que la gente subestima por ejemplo últimamente he escuchado que Bucaramanga tiene un movimiento trap muy duro y pues yo no me lo imaginaba güey o sea en Colombia pasan muchas cosas por todos lados sino que uno no se da cuenta güey entonces yo pensaría más en eso y y chévere poder hacer colaboraciones con Cali con gente de Cali áspera pues si dejan la caleñada pues si incluye eh dame tres exponentes caleños que vos creas que la están rompiendo papi me gusta lo que lo que le están aportando a la visibilidad de la ciudad y la región la manera como lo hacen Dauer Stamper Junior Zamora y Josman y alguna mujer ¿no tienes alguna mujer que te guste como como lo está haciendo ahora? sí Lil Keren por ejemplo durísima me gusta mucho lo que hace Lil Keren y la verdad me falta conocer más sé que en Cali hay demasiados talentos y sin duda es un semillero de parces de skill brutal bueno aquí la gente es muy artística tiene mucho talento pero bueno no los distingo a todos no los conozco a todos y pues no menciono otros que para algunas personas dirán ¿y por qué no? si tal brillo porque para mí es como como le das visibilidad a la ciudad y como brillas también o sea como la constancia del proyecto mantenerse seguir conectado con la audiencia mantener la conexión y seguir diciendo durísimo Cali y que no se pierda la conexión por eso mismo como que estos tres proyectos yo los veo con con esa estabilidad con esa conexión con la ciudad y con con su brillo ¿qué deberían qué deberíamos cambiar nosotros los caleños porque yo me incluyo porque hacer un podcast que hable de artistas que hable de música lo hace parte de uno de la industria ¿qué deberíamos cambiar nosotros los caleños para proyectarnos un poquitico más hacia afuera ¿qué nos está haciendo falta? para mí pues nosotros los caleños sabemos eso ¿no? como que siempre tenemos en la cara el tema de la caleñada de de que en Cali no pasa nada y todo ese rezago pues de acá y para mí ese rezago pues un punto de partidaje es empezar a traducirlo empezar a definirlo porque es que si no pillamos si no definimos las cosas ¿cómo las vamos a cambiar? entonces la gente también tiene que aceptar esas cosas tiene que visualizarlas y cambiarlas yo diría que son temas más como como en pro de la formalidad como de acá muchas veces los procesos se llenan de negligencia se llenan de negligencia y es y es por la bohemia en Cali Cali es bohemia o sea que por vagos a nosotros no nos va bien literal pero no sé y es un descuido no es como que o sea todo el mundo se relaja weón y no se ponen como a pillar las minucias de las cosas y la verdad lo que yo he visto el diferencial siempre de los proyectos es eso weón la capacidad de la minucia de ser cuidadosos con los procesos en el sentido de que no haya negligencias de que todo el mundo esté repuesto y no que pereza weón en otro lado no piensan así en otro lado lo hacen hasta que quede una rechimba weón y hacen lo que tenga que hacer para que sea una rechimba la vuelta pana aquí casi siempre es hasta ahí hasta el ego hasta el ego bohemio que es como que ay yo por qué como que lo haga otro o hacerlo vos o y yo como voy ahí o no sé se vuelve inoperante se vuelve llega hasta un punto bueno tú has trabajado nosotros nos conocimos por alguien en común que es David Duck como es ese proyecto duro duro David le mete durísimo weón me parece que él es bien serio con su vuelta tal vez necesita meterle mucha más exposición medios por ejemplo Cali no es mediática esto esto hace parte de ser mediático enfocados o sea Cali debería tener muchísimos más podcasts por ejemplo y así como con esa iniciativa y con este sustente pues vos ves otras ciudades como por ejemplo Bogotá Medallo y weón se generan una cantidad de iniciativas mediáticas que eso favorecen a los proyectos artísticos músicos plásticos lo que sean le dan visibilidad aquí es Telepacífico y y los parceros que pongan la 10 a hacer cosas weón Telepacífico el canal de en Cali global tv y pare de contar acá no acá no tenemos todavía pues sí hay muchas iniciativas como break urbano de holman por ahí estos otros podcasts que son de unos morochos así como yo pero son más dedicados como al chisme pero no podcast que el que más se parece a nosotros es break urbano pero podcast como nosotros son muy pocos los que se están realizando desde acá de la ciudad de Cali donde el artista puede hablar de su proyecto y un poquitico más de la música y contribuir de pronto con su punto de vista al crecimiento de la industria local entonces yo le invito también a los parceros que están haciendo podcast de que parte de la seriedad de nosotros de que la industria también crezca porque no solamente es fijarse de que ah Deusser le tiró a Pirlo Pirlo le tiró a Deusser que el malafama por allá hizo tal cosa que fulanito no dediquémonos también a escuchar el artista a hablar otras cosas y mirar otros puntos de vista que se estén presentando sí sí a dar visibilidad tal cual como me mencionabas hace un rato papi los dominicanos o sea le hacen sonido durísimo a la vuelta eso en la costa lo hacen aquí lo están haciendo en la costa duro es que yo pienso de que la industria digital el fiel ejemplo el mejor ejemplo que nosotros podemos tener es es Alofoque Luis Micolporán Capricornio que me mete en el gueto y todo esto es utilizado en pro de el posicionamiento musical pero todo igual a través de las polémicas ¿no? sí pero fíjate que son polémicas acá uno hace una polémica con alguien y le meten un tiro literal mucha calentura acá acá si yo si yo me coloco muy polémico o me toca que andar enfierrado para que no me tiren o o o o o o o lo levantan a uno entonces uno por eso hay veces también se abstiene de darle sonido a una persona desde 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 los micrófonos porque es que no entienden no están preparados mentalmente para ese tipo de cosas pero no están así porque si no ya se hubieran dado pirlo y y de un ser ¿no? pero yo pienso de que es que los dominicanos son al extremo brother si no cielo es que los dominicanos dicen yo me le comí la mujer a fulanito de tal y fulanito de tal contesta no pero yo me le comí dos mujeres a él y por eso fue que me lo hizo y cosas así que que acá uno no uno no le puede dar ese manejo porque todo el mundo sale y salen con un poco de cola ahí si salen los real gangsta pero eso es lo que pasa si nosotros fuéramos un poitico más mediáticos y y y desde el punto de vista de la industria yo creo que la vuelta crecería de una forma más exponencial es que es que al mismo tiempo es como una es una es una conversación paralela entre los creadores y la audiencia bueno o sea la audiencia de Cali Alames y la audiencia de Cali está 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 entera dateada sobre medios sobre cómo asimilar medios por eso yo digo no Cali le falta ser más mediática bueno y la parte mediática para la industria musical y artística es fundamental es un brazo más entonces parte de eso es que Cali no tiene esa experiencia entonces claro van y echan pues la máxima experiencia es el el que el que hubo el el caleño y ahí se calmaron como que uy ya papi ya muy pesado el caleño era un un periódico que uno lo tenía que levantar así porque porque vino un tada de sangre yo me acuerdo un clasificado que colocaron en el caleño eso fue por pues por mi barrio por Chiminangos había un jugadero de Nintendo no un club Nintendo en esos tiempos le llamábamos entonces al man del club Nintendo lo pelaron dentro del club Nintendo y en el caleño salió le dieron game over no pero muy bravo esos cronistas del caleño es una manera muy chacales papi si nosotros lo que tenemos que hacer es colocar un poquito de prensa amarilla en esto que se llama música volverlo un poquitico amarillistas pero sin romper los esquemas y y y dañar a una persona pero esto también depende de los artistas por lo menos si aquí tú éramos el la cosa de las tiraderas esto despegaría durísimo no lo va a hacer una tiradera y voy a ir allá y pongo mi vid y no es que este le metió más duro pero este tiró una barra ahí que dolía se iría todo porque aquí hay gente que que puede puede tirar barras duras masio continuemos un poquitico más que te firmó una gente mexicana contame eso cómo es esa vuelta brother si baby ahorita ando trabajando con arte fino que es es un sello familiar de afinarte un sello mexicano de regional y llevamos unos mesesitos trabajando y pues es una nueva etapa fue una gente que creyó en masio como artista y me firmaron como artista entonces hasta ahora hemos sacado solo un sencillo la idea de este año es seguir sacando muchos más que vienen en cola ¿por cuánto tiempo firmaste? indefinido como que vamos redefiniendo según resultados como que en un consenso hey sí o no funcionó bueno sigamos o a mí no me gustó cancelemos no pero es un contrato una de chimba sí pues es por álbum no es por álbum entonces son que como más o menos 12 canciones 14 canciones algo así no pero una chimba una chimba que a uno lo firmen por metas más no a años porque es que la gente la están cogiendo y le clavan 5 años por derecha si no no es como una mayor label así que tiene para gastar toda la vida por eso es que es como más realista como que si vos sos solo gastos papi no o sea porque vamos a gastar más plata si más yo no fuera músico quejería ni enseñador porque quejerías uy papi yo quejería hay varias profesiones que me parecen interesantes güey por ejemplo historiador me gusta mucho la historia me gusta el resto de eso como que pillar de dónde vienen las vueltas en dónde salió tal vaina en dónde en qué año eso me gusta me gusta el resto de eso verdad yo nunca les he preguntado a ustedes si ustedes no 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 estuvieran aquí haciendo enfocados qué estuvieran haciendo nunca nos hemos preguntado eso entre nosotros no en estos días un podcast para que hablemos hay que pensarlo hay que pensar la respuesta pendiente a la respuesta sí pendiente a la respuesta no sé preguntas rápidas respuestas bueno no si pudiera pegarle un putazo a alguien o a algo a quién o a qué sería un putazo es como un traque o un madrazo las dos ya que lo dice pues bueno las dos papi a ver o a algo no necesariamente tiene que ser alguien le pegaría un putazo a la apatía humana ¿por qué? porque papi eso es lo que no deja que nadie salga adelante weón como que la apatía por los procesos terceros o sea la apatía se traduce en todo esto que hemos hablado weón hipocresía negligencia negligencia literal la negligencia es apatía si yo sé que que llenando tal cosita cosita incluso este man puede despegar más rápido o lograr tal cosa y no lo quiero hacer porque me da pereza o porque yo voy más que él o weón ¿qué es eso? apatía sí es verdad porque no y es que esa es la vida del caleño no es que a mí a mí todo el mundo diría esto es un triple hijo de puta es de acá y no da palo ni que él fuera perfecto no cambiemos muchachos cambiemos si a mí me dicen a las 3 de la mañana venga que vamos a hacer track proyecto a las 3 es más estoy a las 2 a las 2 y media estoy allá bien impuntual 2 y media pero pero acá acá todo se nos vuelve un proceso para poder realizar las cosas por eso vuelvo y digo yo admiro a los parceros que están haciendo chacaleo esos pelados están haciendo un lanzamiento semanal están publicando sus canciones en plataformas digitales están haciendo sus trámites de publishing ya por ahí los vi que tienen publishing son y eso es un buen comienzo eso es un buen comienzo pero los 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 artistas de vieja data o los de data mediana digámoslo así todo es un proceso todo es un proceso con ellos brud si y hay nueva generación también con ese rezago güey o sea es agogía parce hay que visibilizarlo yo soy caleño yo vengo de esa bohemia también y la verdad uno se da cuenta parce hay que cambiar esas maricadas porque eso no no nos deja ir al otro nivel güey hay que ponerse serios en el buen sentido como que pues darle esa esa grandeza a las cosas que vamos a hacer güey y tomarlo muy en serio y meterle mucha visión y dejar la fucking pereza güey y el ego papi que todo el mundo haga cargo de su ego porque la conveniencia la hipocresía y allá mano de maricadas y lo que dicen a espaldas y todas mano de vainas parce es muy ruidoso güey no es demasiado ruidoso y y cuando uno da cuenta parce pierde mucha credibilidad completamente como que pues a mí me ha pasado mucho es real eh vos que vos productor una pregunta que me ocurre antes de cerrar el podcast vos que vos productor vos de los productores que coges proyectos y los engavetas ¿cuántas canciones tenés engavetadas de artista? la verdad y nada más que la verdad estamos haciendo una campaña de desgavete no cero yo soy cero gavete güey de hecho yo les digo yo les digo papi ¿pa' cuándo? ya cuando se mete más gente ahí pasa eso y quedan ahí guardadas las canciones en el disco duro que porque parce y a lo bien también como que lo pongo en la mesa las canciones son de la gente no de uno y eso es eso es difícil de entender para la gente que apenas está viendo el proceso porque tiene la pasión así full y el apego a la obra güeyón pero pero no necesitas curtirte tantos años güeyón para entender eso de que las canciones y la música no son tuyas sino de la gente güeyón a que voy con eso a que muchas veces por splits por intereses porque quién hizo más que quién ah que eso es mío que yo voy solo que yo no quiero la mano hay cosas que salen del ego güeyón hacen que no pase nada es de true y no hay historia no se escribe la historia es true no brother preguntas rápidas respuestas cortas arranco yo Kali platónica la familia Pilar FL Wableton FL no si tuvieras que hacer una canción con uno de estos dos artistas ¿con quién le harías? ¿con Junior Zamora o Dower Stamper? Uy ¿cuál es esa? ¿cuál es esa mi papá? uf con Dower Stamper tu mascota empatía la música la vida la guitarra consejera deuceropirlo mirar cuál menos le va a dar puñaladas cuál le va a dar más pasito cuál todavía no me conoce oh papi Pirlo Pirlo uy cuál es esa bueno ya con esto terminamos parceros de enfocados este señor se llama Macio uno de los productores musicales más importantes de la ciudad para el que no lo conocía quien los presento guitarrista de verdad compositor cantante diseñador gráfico barre trapea plancha y hace de todo este brother Macio ¿cómo son tus redes papá? papi en todo lado Macio con Z y ya está bueno vamos a hacer musiquita en vivo Macio nos va a presentar su sencillo que está promocionando y nada parceros suerte gonorreas